11 de la mañana con 51 minutos, estamos ya en la comuna de Peñalolén, se está inaugurando la primera versión de la Copa Americana de Pueblos Indígenas y está hablando Don Elías Figueroa, escuchemos. Agradecido, insisto, agradeciéndole acá a su ministro Don Heraldo Muñoz porque él desde el principio creyó en esto y nos ha apoyado totalmente, así que al gobierno, a todos, muy agradecido y a la gente acá en Peñalolén que también nos ha prestado muchísima ayuda. ¿No haría tampoco una coincidencia que haya sido en Peñalolén? ¿Quiere decir reunión de pueblo? Exactamente, justo pensábamos eso, lo mismo que fue la idea y ahora estaremos también mañana o pasado en Arica, donde también vamos a estar, se estará también jugando este campeonato. Así que es una alegría como persona poder colaborar y como presidente de la corporación For Goal Iluminado, con la cual junto a la familia, insisto, agradecido por el apoyo al gobierno, a la gente, porque este es un sueño que se ha cumplido y poder colaborar con el sueño de unir América en esta forma ha sido muy linda, agradecido, reitero, también ha sido ministro. Así que muchas gracias a ustedes por estar presentes.